¡Qué lindo que comienza un nuevo Nivel X! ¡Salud Latinoamérica! Este es el clásico de todos los días y por el Magic que te permite pasarla bien, divertirte un rato y aprender, por supuesto, porque tenemos una gran pasión que compartimos, de la cual tenemos muchísima información. Estamos hablando de los videojuegos, pero también nos gusta la tecnología y todo lo que tiene que ver con la computación. Todo eso se llama Nivel X y todos los días te espera aquí en el Magic. Tenemos hoy muy buenos videojuegos para vos, los tengo acá, ¿los querés ver? ¡Ahí están! Te mostramos un pequeño ejemplo. Nuestro especialista ha preparado un muy buen informe, se viene Shadows of the Colossus. Es versión Play 2, ahí está Leandro, con todo, con muchas ganas de videojugar y de compartir nuevos videojuegos con nosotros. A vos te digo que si estás esperando por el momento de Play 2, también probablemente tengas la Play 1 también. En ese caso compartimos, si te parece bien, también de la mano de Leandro, uno de los personajes míticos de los videojuegos. Es el Mega Man X5. Se viene con todo a nivel X en el programa donde jugamos, como todos los días, con todas las plataformas. ¡Ah, no me crees! Mira, también tenemos, si te parece bien, la Sega Dreamcast. Se viene, se viene el Zero Gunner. La versión 2, para vos que lo estabas esperando. Versión Sega Dreamcast, un muy buen juego. Versión la última de Sega, que tiene todavía mucho para dar. ¿Querés más? ¡Hay más, por supuesto! Porque también jugamos con la compu. Ahí viene un muy buen juego que te preparamos para vos y se llama Warhammer 40.000. Vamos a jugarlo, vamos a compartirlo, vamos a descubrir todos los truquitos, todos los rinconcitos, los recovecos y las trampitas de la mano de nuestro excelente especialista, como lo son todos. En un programa especial, porque por supuesto tiene dedicatoria para Colombia en este caso. Tiene 13 años, se llama Jeffrey Anderson Candelo González. ¿Qué hace, Jeffrey Anderson Candelo González? Tiene 13 de Colombia. Saluda, felicita, hace alguna sugerencia, nos manda un mail extensísimo, dice que es fanático del programa. Pidió que se lo dediquemos y es por eso que lo estamos haciendo. Te saludamos desde aquí, Jeffrey, desde la República Argentina y te decimos que el programa de hoy lo puede ver cualquier niño de Latinoamérica, pero es solo para vos.